Dan, Mica, Nacho, Lore, bienvenidos. Bueno, Dan, creo que le trajiste a la previa toda una alegría que subo muy copada, que se trasladó en la coreografía. Se vio alegría. Se vio alegría, yo no la estoy pasando tan bien. Pero hasta que me acostumbre. Qué suerte que se vio alegría. Sí, fue como un arranque alegre y ameno eso. Me gustó porque predispone a todos de otra manera. A mí coincido con Ángel que la vi más suelta, Mica. A ver, tenía algo antes que era como de no... Perdón, está como muy seria mirándola. Estoy escuchando. Bueno. Que no trajiste que bajan puntaje por hablar, entonces directamente ahora me callo y escucho. Que no... A mí me pasaba que había como una pared que no traspasaba el movimiento. Hoy vi que la energía empezó a traspasar. Creo que tiene que ver con que hay dos hombres también rodeándote. Y eso saca la femineidad de una. Me pasó lo mismo con Flor. Lo que no me gustó fue la coreo. No le gustó la coreo. No, el diseño de la coreo. Lore, tus coreos siempre me encantan. Creo que haces un gran trabajo. Y no me gustó, no entendí luego el micrófono. Como que si cantaba en vivo era una cosa, pero hacer la mímica me pareció raro. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que es un quilombo cantar en vivo. Bueno, bueno, bueno. Y entonces no lo pongan. Pero escucho y dice, no se puede, querida, pero bueno. No, bueno, te consultamos la próxima voz a ver qué ponemos. Así que no, la coach estuvo matando, matando. Está perfecto, claro. Es un certamen donde todos dan lo mejor y a uno le puede gustar o no. A mí el trabajo de ustedes me gustó. Los hombres no estuvieron tan parejos. Vos estuviste muy, muy bien. No me gustó la coreografía esta vuelta, pero igualmente felicitaciones por el trabajo. Señores, no le gustó a Laurita la coreografía y el voto de la señora Laurita Fernández es un 7. Señores, un 7 hasta acá. Votación de la señora Pampita. Hola, chicos. Muchísimas gracias. ¿Quiere hablar la coach? ¿Qué va a decir? Sí, sí. Y queremos pedir bar. Queremos verla, saber la opinión. Pero, perdón, así como que vos digas. No, pero, perdón. ¿Hay algo técnico que quiere haber? Porque es como decir, a ver, dile. Sí, yo también, dale, quiero que hable a la nana feudales. Pero digo, bien, pero digo, con cariño, pero digo. Quiero saber qué opinan porque, bueno, me criticaron la coreografía y quiero saber ello. Ah, perfecto, muy bien. Pide bar, entonces, lo que le quiero decir, vale la pena repetirlo, pueden bajar un punto. El otro día se dio un hecho histórico en el certamen que bajó un punto el bar. Entonces, ¿qué dice el bar? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. La verdad que vimos un gran trabajo de este trío, sobre todo de Dan. Un placer como apartener para Mika. Mika no se equivocó en ningún momento, ya que pidieron bar. Nosotros vemos lo técnico y técnicamente estuvo perfecto y nos parece un abuso. Bajar tres puntos porque no le gusten la coreografía. O sea, un abuso de Laurita de bajar tres puntos. Y me parece que sí, porque no se equivocaron en nada. Hubieron otras parejas que se equivocaron un montón y le pusieron la misma nota. Y la coreo estuvo hermosa, Lore. Así que nosotros subimos un punto. No, ya es personal, Marcelo. Esto es personal. Esto es personal entre Lourdes y Laurita. No es personal, lo que está diciendo es algo. No, es personal. ¿Eh? ¿Es personal? No. No, para nada. Sol Pérez se equivocó la otra vez, le pusieron la misma nota y acá no se equivocaron en nada. Te estás a Laurita, Lourdes. Laurita dice no como diciendo que es algo personal. Arre. Bueno, pidieron bar y es nuestro punto de vista. Está bien lo que dice, porque quizás la gente no ve el seguimiento de todo. Pero Lau hace dos veces me pone un 6, a la mamá le puso un 7 en el Aquadance, que no sabía ni nadar. Entonces a eso va la injusticia. Está bueno que el bar, en este sentido, suba el punto, que bajen, por decir, de los tres, la única que no le gusta la coreo es Lau. Entonces, gracias a Laurita y al público y a la escuela 71 que nos ayuda. Muchas gracias, y Dan por bailar. Gracias. ¿Qué dice, Ángel? Ahora, Marcelo, yo por ahí todavía no los entiendo, a los del bar. Ellos están para juzgar al jurado, para juzgar a la... No, 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 es para juzgar la técnica, técnicamente. Porque lo único que hacen es juzgar a Laurita, ustedes. No, 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 recién logré, pidió bar, porque se sintió que fueron en contra de su trabajo. Está bien, Lourdes, Lourdes, está bien. Es justificable lo que hacen, injustificable. Todo el tiempo me están diciendo algo en connotación a mí. No, no estamos con Lourdes. Den su devolución sin hacer referencia a lo que yo hago. Respecto a la pareja, me gustó, pero si una pareja se va a un concurso de baile, o yo me anoto en un concurso de baile, sé que hay un jurado con un determinario criterio. Y si no me gustó, me pongo a ensayar para romperla, porque así es como se sube el puntaje. Mica, la rompiste, la rompiste. Estuviste hermosa. Está bien, está bien. Está bien lo que acabo de decir Laurita. Ustedes técnicamente, ¿qué es lo que dicen? Ustedes técnicamente lo vieron. Perfecto, por eso le subimos un punto. Y valoramos mucho el trabajo de su coach. No hay criterio, por eso pasa esto. Como vos no tenés criterio... No, 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 no es que no tenga criterio. Tiene su criterio. Es su criterio, o sea, no es que no tenga criterio. Tiene su criterio, el criterio personal acá. Totalmente. Podés no estar de acuerdo con el criterio de una de nuestras juradas, pero tiene criterio. Yo hablo por mí. Para mí no tiene criterio a la hora de votar. Si ven, todas las votaciones son totalmente diferentes. O sea, Anamá seis, Mika seis, la mamá de Laura seis. Es como que no tiene criterio a la hora de juzgar. Y por eso también hay esta pica. Mirá, yo ayer vi el programa y vi una diferencia abismal al no estar vos. Donde hay un respeto al jurado, donde nadie se puede meter porque son justos al hablar. Esa es la diferencia de lo que noté yo en mi casa. Le agradezco, yo solamente escucho, pero obviamente no le creo nada porque yo soy justa. Ensayo un montón. Pero vos querés que tiene algo personal, puede ser que no le guste la coreografía. Como ella dice, no, manzana. Yo digo, no, manzana. Es lo mismo. Para nada, desde la primera gana dije que me gustó. Yo no mezclo los tantos, no mezclo las cosas. Los dos seis. Y también tengo más de 20 años de estudio que avala que tenga cierto criterio. Con igual que corrigieron. Y que esté acá jugando una coreografía. La chip te corrigió algo de técnico. Si no te gusta, tenés dos opciones. O te vas, o te pones a trabajar para que nos guste. No, pero pará, pará, pará. Pará. Hay una diferencia acá. Primero, yo no me quiero ir. En todo caso, la que querías... Está buenísimo. Dejáme hablar. Está buenísimo. Dejáme hablar. Y en caso, la primera que fue a hablar a producción fuiste vos. Yo no. Me la banco acá. A cualquier, no tengo ningún problema. Segundo, yo ensayo un montón para la gente y para el jurado que es correcto. Para vos, no. Lamentablemente, en este bailando que sos titular te toqué yo de jurado. Y voy a exigir que hagan las cosas bien. Y es mi manera de sacarlo mejor. Pero ¿sabés qué pasa, Lau? Tomalo, tomalo como quieras. No, no lo tomo, no lo tomo. Tomalo, mirá. A ver, tiene que ver con un criterio. ¿Cuál? El baile, si me voy a poner, a ver lo técnico, me voy a poner las terminaciones de los brazos. Que no soy bailarina. Son cosas que, te voy a corregir, que no las vas a cambiar de un día para otro. Por eso ni las nombro. Pero ¿cómo voy a cambiar? Por eso no hablo, perdón, no hablo de la técnica. Porque soy coherente y sé que no vas a poner la mano como una bailarina de un día para el otro. Entonces hablo de cosas que sé que las pueden modificar de una semana a la otra. Hace 20 años estás bailando, Lau. Pero si vas a poner un escudo. Un segundo, un segundo. Termino de hablar y hablas. Si te vas a poner un escudo cada vez que te critican algo, no la vas a terminar pasando bien. Pero pará, vos estás hablando por mí y yo la paso perfecto. A mí no me quitás el sueño, no te confundas. Yo no me confundo, yo hago mi trabajo y doy mi crítica. Está perfecto. Ahora, cuando vos decís que tenés 20 años, todavía tenés el pie chueco bailando. Entonces no me critiques algo a mí que no lo vas a cambiar vos. Bueno, entonces está bien. Se va con un muy buen puntaje. Además, uno del bar, 23 más uno del bar, 24 puntos. Entonces, felicitaciones. Gracias.